...ambientales para generar un proceso de fortalecer con las entidades que tienen que ver con este proceso y generar una mayor cultura ciudadana, que en ese caso sería Centro Agua, Estudio Aseo, Sedama, El CIDEA, la universidad y de allí generar un producto y un componente para desarrollar para el próximo año. La idea es que generemos una cultura ciudadana de manera conjunta, que no seamos conmovidas determinando acciones y que no tengan ningún resultado. ¿Cuál es el escenario para el soporte? ¿Cuándo se va a realizar? El escenario es en el teatrino de la Casa de la Cultura, a las 8 de la mañana, de 8 a 12 del día, están cordialmente indicados, tenemos unos ponentes bastante residuosos en el tema y de los cuales allí generaremos un producto para invitar para el próximo año. ¿En qué fecha? Es el próximo 16 de noviembre.